TikTok me ha vuelto a joder. ¿Veis esto? Es el vídeo que publiqué ayer. Y este es el de anteayer, y este hace dos días, y este hace tres días, etc. Pues, si te fijas, no tiene ni la mitad de la mitad de las visualizaciones que tienen estos vídeos de aquí. Todos estos de aquí, todos los anteriores, en sólo una hora después de haberlos publicado, ya tenían como 5.000 visitas. Y mira este, mira este. Miseria. Poquísimo. ¿Y esto por qué es? Pues porque ayer, TikTok, la aplicación se actualizó. Y cada vez que se actualiza, hay errores en el para ti, y no se muestran los vídeos. Al menos los míos no se muestran. No sé si más gente tendrá este problema, he oído más quejas de otros usuarios, así que deduzco que sí, que los programadores son tan inútiles que cada vez que ponen alguna actualización destrozan el para ti. Y luego tarda varias semanas en recomponerse y volver a mostrar los vídeos como debe ser. Y esto ahora es un problema, porque que ahora ya se venían los episodios que son más mejores, más buenos, más importantes para la historia principal. Y si ahora yo hoy publicara el siguiente episodio, todos los que no hayan visto el anterior, el de ayer, pues se harían spoiler. Y no quiero que os hagáis spoiler. Porque esta historia va seguida. Hay que mirarlos en orden. Sí, que los primeros episodios son muy cutres. Bueno, ya los hice así a posta. De hecho, de eso trata la historia, si los habéis mirado. De eso trata, de que son muy cutres y hacen más rebuts y cada vez más, hasta que al final ocurre esto, todo lo del episodio de ayer. Y a partir de aquí ocurrirán más cosas nuevas que ya veréis y no digo nada más porque no quiero hacer spoiler. Pero ahora se viene lo bueno y no puedo publicar el siguiente episodio hasta que este tenga el número de visitas que se merece. Igualmente, ya dije que publicaría un episodio nuevo cada día durante las vacaciones de invierno. Y ahora las vacaciones de invierno ya terminaron. Y yo cumplí lo que dije. Lo cumplí, ¿vale? Y ahora ya no estamos en vacaciones y ya no hace falta que publique episodios todos los días. Así que el siguiente episodio, el episodio 21, el de ayer fue el 20, se lo pone aquí, episodio 20, pues el episodio 21 no será hoy. Principalmente por este motivo que, bueno, que hay poquísimas visitas y para evitar spoilers. Pero también porque los episodios que vienen ahora ya no son tan cortos como estos que han habido aquí. Ahora ya se vendrán episodios más largos. Bueno, el episodio 21 aún es corto. Es tan corto como los otros, como los anteriores. Pero del 22 para adelante serán ya más largos y más importantes. Y me sería imposible hacer uno cada día. Y por cierto, si os estáis preguntando cómo estoy grabando esto, de quién es este móvil, este no es mi móvil. Este es mi móvil. Con el que estoy grabando esto ahora es mi móvil. Este móvil de aquí es de mi hermano. Me lo ha dejado para poder grabar mi propio canal de TikTok porque si no sería imposible grabarlo con mi propio móvil. Si estoy grabando con el móvil no podría grabar el móvil con el que estoy grabando. ¿Entendéis? Por eso le he pedido a mi hermano que veo que veo que mi hermano no me sigue. Venga, ya está. Ahora ya me sigue. Y vale, entonces ¿qué pasará a partir de ahora y cuándo vendrán los siguientes episodios? Pues voy a responder a todo eso ahora así que no me lo preguntéis más en los comentarios que en este vídeo de ahora voy a responder a todo eso. Así que antes de hacer preguntas mirad este vídeo. Este. Este que estáis viendo ahora. Este. Quédate hasta el final y tendrás todas las respuestas. Mira, aquí tengo un calendario. Hoy es este día. ¿Vale? ayer hubo el episodio 20 del reboot. Pues he pensado que los siguientes tres episodios o sea, el 21, el 22 y el 23 ya no serán cada día sino cada tres días. O sea, desde el 20 que fue ayer pues 1, 2, 3. Este día el episodio 21 1, 2, 3. Este día el episodio 22 1, 2, 3. Y este día 18 de enero el episodio 23 del reboot. Este episodio acabará de una manera que ya veréis no hago spoiler pero a partir de aquí haré una pausa. Ya no habrá más. ¿Vale? Y voy a estar varias semanas sin hacer nuevos episodios. Bueno, sin publicar nuevos episodios. Los estaré haciendo. Los estaré creando. ¿Vale? Porque esto lleva tiempo y esfuerzo aunque algunos de vosotros no lo valoréis y os andéis quejando en los comentarios ¿Vale? Que lo veo y cabrea bastante ver que le estoy dedicando tanto esfuerzo y vosotros encima os quejáis. Porque cuando tardaba cuando hacía episodios largos y largos y currados os quejabais de que tardaba mucho y ahora que he hecho episodios cada día os quejáis de que son demasiado simples y demasiado cutres. Pues mira, esos que os quejáis a ver hacedlo vosotros va haced vosotros lo que yo hago a ver si tenéis cojones a sobrevivir ¿Vale? Me tenéis harto. Por suerte no son muchos los que se quejan la mayoría lo sabéis valorar ¿Vale? Pero hay algunos hay algunos que se quejan pues esos que se quejan sinceramente son basura humana y bueno a los demás a los que sí que sabéis valorar el esfuerzo os digo que durará hasta el episodio 23 del reboot pero ahí no acaba el reboot ¿Vale? Habrá más solo que los siguientes episodios son más difíciles de hacer y tardaré más en hacerlos y también lo que quiero hacer es que justo después del episodio 30 del reboot que no digo qué día será será más tarde no en enero más tarde más tarde pues después del episodio 30 del reboot al día siguiente ya quiero publicar el primero de los tres finales de la temporada 7 de la serie original que tampoco está hecho así que tendré que hacerlo también por eso pasará un tiempo mientras estoy creando todo eso o sea que cuando veáis que publico el episodio 24 del reboot significa que los siguientes ya están hechos entonces mi plan es publicar el día que sea en el futuro cuando ya los tenga hechos pues publicarlos seguidos uno cada día el 24 del reboot el 25 el 26 el 26 el 28 el 29 30 y al día siguiente ya después del 30 publicar el episodio el de último fin de semana parte 1 el principio del fin que es el primero de los tres finales de la temporada 7 de la serie original ¿vale? o sea mi plan es publicarlos seguidos en días consecutivos porque se supone que para entonces ya estarán todos creados ¿vale? por eso por eso la pausa por eso después de este día habrá una pausa una pausa larga para que tenga tiempo a crearlos y después poderlos publicar seguidos ¿entendéis? ¿y por qué de esta manera pues porque el reboot aunque parezca algo cutre y que está completamente fuera de toda esta historia realmente tendrá mucha relación si todo está conectado el reboot no ha sido algo improvisado que me ha inventado sobre la marcha no, 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 no yo ya lo tenía pensado desde mucho antes de empezarlo ya escribí los 30 episodios del reboot están escritos están escritos desde hace meses están escritos ¿vale? y yo ya sabía todo lo que pasaría no sabía cuándo pero sabía lo que haría yo ya todo lo planeo yo primero planeo las cosas y luego las hago nunca improviso nunca hago las cosas sobre la marcha yo lo tengo todo planeado siempre lo que no planeo es el tiempo porque eso no lo puedo controlar pero lo que voy a hacer sí entonces el reboot es muy importante para la historia principal de la serie original aunque sean multiversos diferentes están conectados de alguna manera y no digo más porque sería spoiler ya lo veréis cuando esté terminado y lo publique de momento quedaos con esto que el reboot es importante y que después del episodio 23 del reboot haré una pausa una pausa de varias semanas y después cuando publique el episodio 24 del reboot el día que sea pues al día siguiente será el 25 el siguiente el 26 el siguiente el 27 el siguiente el 28 el siguiente el 29 el siguiente el episodio 30 y después al día siguiente ya el episodio de la temporada 7 de la serie original ese que lleva casi un año esperando que recordad que se supone que canónicamente ocurre el 18 de marzo de 2023 que es el día de que ocurrió el último episodio del tigre mágico el de cómo dibujar un cuello si habéis visto la escena post créditos he hablado de esto muchísimas veces no tengo ganas de repetirlo si alguno de vosotros no sabéis de lo que estoy hablando es porque no habéis mirado mis vídeos así que mirad mis vídeos antes de hacer preguntas porque lo he explicado muchísimas veces y no quiero explicarlo más y no quiero explicarlo antes eso o qué qué exer spoiler no cierto